Las voces son como una paleta de colores, entonces cuando tú estás componiendo un cuadro, que en este caso sería cada canción, cada voz es una pincelada de color, y es interesante cómo se va armando esto, se va tomando forma y va teniendo un espectro de color, de colores de voces, que así se llama, interesante. Es normal que no canten todos a la vez, que no canten todos juntos, que uno entre un poquito antes y todo. Entonces a veces cuando no está editado suena un poco desordenado todo, entonces lo que hay que hacer es ir acomodando un poquito, ir viendo, no sé, a lo mejor una frase copy-paste, y eso es toda parte del proceso de edición. Estas son las altos, por ejemplo. Sopranos 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 Sopranos